Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el producto de fracciones. A ver, el producto de fracciones es bastante simple, yo diría que es la operación más simple que hay dentro de las fracciones. Por eso trato de darlo de primero, incluso antes de la suma y la resta, lo cual no suelen hacer la mayoría de los profesores. También porque creo que es importante a la hora de poder explicar lo que vamos a ver después, que es la amplificación y la simplificación de fracciones. Entonces, el producto de fracciones se hace multiplicando los numeradores y los denominadores. Es el resultado de hacer la multiplicación de los numeradores y posteriormente de los denominadores. A ver, esto se podría demostrar desde el punto de vista gráfico, de la recta numérica y demás, pero puedo hacer otro vídeo donde se explique eso. O en cursos más avanzados donde se vea la construcción de cómo se construye el producto de fracciones, pues podría demostrarse. Pero esencialmente es los números de arriba multiplicándose y los de abajo multiplicándose. En este vídeo no voy a entrar en detalles de cómo se produce, de por qué es que es así. En el apartado A, por ejemplo, si resolvemos este ejercicio, tenemos 2 sobre 5 por 3 sobre 4. Vale, entonces es 2 por 3 que es 6, vamos a poner los pasos, 2 por 3 sobre 5 por 4. Vale, y al final esto va a ser 2 por 3 que es 6 sobre 5 por 4 que es 20. Y aquí, si deseamos, podemos luego simplificar, aunque la parte de la simplificación la veremos luego. En el apartado B, por ejemplo, que tenemos 4 sobre 9, tenemos 4 partido de 9 por, después tenemos 3 partido de 2, pues esto sería 4 por 3 es 12 y 9 por 2 es 18. Entonces esa fracción, ese producto sería 12 partido de 18. Y así, o sea, este es igual. Vamos a hacer algunos que son diferentes, el D, el E y el F para explicarlos. Bueno, con uno de ellos es suficiente, pero bueno, hacemos un par. En el apartado D, fíjense que tendríamos 5 por 3 partido de 7. Vale, este 5 realmente es como tener 5 partido de 1, ¿vale? Porque el número entero es como tener ese número dividido entre 1. Si hacemos 5 entre 1, eso da 5. Entonces el resultado de esta operación, 5 por 3 sobre 7 es 5 por 3 que es 15, sobre 7 por 1 que es 7. Y el resultado de esa multiplicación sería 15 sobre 7. De igual forma, por ejemplo, en este que está aquí, en el E, el apartado E, lo que tenemos es 4 partido de 9 por 3. Nuevamente, aquí este 3 es lo mismo que tener 3 sobre 1 o partido de 1. Entonces este resultado sería 4 por 3 es 12 y 9 por 1 es 9. Y el resultado de la multiplicación sería 9 sobre 12. Vale, entonces la multiplicación es muy fácil. Es multiplicar los números del numerador y multiplicar los del denominador. No hay que hacer nada más, no hay que aprenderse nada complicado ni nada por el estilo. Y esto nos lleva a las potencias de fracciones, que a fin de cuentas recordemos que las potencias eran multiplicaciones de manera concatenadas. Fíjense que si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que sale aquí en el apartado A. Tenemos esta expresión 2 sobre 7 a la 3. Fíjense que esta expresión es como tener 2 sobre 7 por 2 sobre 7 por 2 sobre 7. Y si ahora aplicamos la multiplicación, que es ir multiplicando los números de arriba y los de abajo, ¿qué tendríamos? Tendríamos en el numerador 2 por 2 por 2 sobre 7 por 7 por 7. Y al final esto da 2 a la 3 por 7 a la 3. Y esto va a ser 8 sobre... Uy, 49 por 3... 49 por 7, perdón. 200... Creo que en la mente lo hubiese hecho más rápido. 3, 43. Vale, entonces quedaría 8 sobre 343. Este... Fíjense que esto es lo que pone acá, ¿vale? En el libro ponen directamente el planteamiento de cómo es. No hacen la deducción. Presencialmente lo que estamos usando es el producto de fracciones. Como se realiza. Es el multiplicar este número varias veces. ¿Vale? Y eso por la definición de la multiplicación, que es los de arriba multiplicados sobre los de abajo multiplicados, pues lo que te queda es el número que está en el numerador elevado a la n sobre el que está en el denominador elevado a la n también. Vale, vamos a ver en el apartado b. Lo que tenemos es 1 sobre 5 elevado a la 2. Fíjense que esto es lo mismo que 1 a la 2 sobre 5 a la 2. 1 a la 2 es 1 y 5 a la 2 es 25. Así que el resultado de esto va a ser 1 partido de 25. En el apartado c, por otra parte, tendríamos 2 sobre 3 y esto de aquí elevado a la 4. A ver, todos estos pasos de aquí no hay que hacerlo. Yo los hice para que se viese de dónde es que saliera la expresión, de dónde salía la expresión. Eso es como tener 2 a la 4 sobre 3 elevado a la 4. ¿Vale? 2 a la 4, fíjense que es 16 y 3 a la 4 es 81. ¿Vale? Entonces esta multiplicación, esta potencia de fracciones sería 16 elevado a la 81. Y en el apartado d, finalmente, lo que tenemos es 3 a la 5 sobre 4 a la 5. ¿Vale? El 3 a la 5 va a ser 81 por 3. Ese es 241. ¿Sí? 243. Y 4 a la 5 es 64 por 4. Eso es 1024. Porque es como 2 a la 10. Sí, 1024. Entonces quedaría 243 entre 1024. Esa sería la potencia de fracciones. ¿Vale? Ahora, la multiplicación de fracciones tiene un rol muy importante en una operación que es realmente significativa a la hora de trabajar con fracciones. Y es la de pasar a fracciones equivalentes. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Es una operación que ya vieron en la primaria, ¿vale? Que es la de amplificación y simplificación. Son dos operaciones que nos permiten pasar de una fracción equivalente a otra. ¿Vale? Tanto en el numerador como en el denominador por el mismo número. Y la simplificación lo que consiste es en dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Y nos permite construir fracciones equivalentes. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? De cómo se realiza. Cómo, qué operación se... O sea, yo creo que de hecho, bueno, en el vídeo anterior vimos algunas fracciones que eran equivalentes. Pero bueno, vamos a empezar con este ejercicio, por ejemplo, en el que nos pide que construyamos fracciones equivalentes amplificando y simplificando para 12 sobre 16. Vale, voy a hacer primero la parte de la simplificación y después voy a hacer la de la amplificación. Fíjense que el 12, este número 12, nosotros lo podemos escribir como 2 por 2 por 3. ¿Vale? Esa es la forma en la que podemos escribir el 12. Podemos reescribirlo como 2 al cuadrado por 3. Y el 16 lo podemos escribir como 2 por 2 por 2 por 2. ¿Vale? Es 2 a la 4. 16 es igual a 2 a la 4. He puesto casi un 24. 2 a la 4. Y el 12 es igual a 2 al cuadrado, que es 4, por 3 a la 1, por 3. Vale, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que aquí nosotros podríamos reescribir esta fracción. Podríamos reescribirla de esta forma. Utilizamos la propiedad, o sea, que la multiplicación puede agruparse. ¿Vale? Y esta parte de aquí la podemos escribir como una única fracción, porque la definición de la fracción es el número del de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. ¿Vale? Y esta otra parte la podríamos escribir como otra fracción. ¿Vale? Entonces tendríamos 2, vamos a poner 2 sobre 2 por 2 sobre 2 por 3 sobre 4. ¿Vale? Si nosotros esto lo reagrupamos, fíjense que tendríamos 2 por 2, 4 por 3, 12, que es lo que tenemos arriba, y abajo tendríamos 2 por 2, 4 por 4, 16. ¿Vale? Pero este número que aparece acá, estos valores, este 2 sobre 2 y este 2 sobre 2, 2 entre 2 es 1. ¿Vale? Entonces esta expresión, pues va a ser igual a 1 por 1 por 3 sobre 4. ¿Cuánto es 1 por 1? Pues 1 por 1 es 1, y 1 por 3 sobre 4 es igual a 3 sobre 4. Cualquier número multiplicado por 1 se queda el número tal cual. Entonces esta expresión, el 12 sobre 16, es equivalente a tener 3 sobre 4. Y eso podemos verlo, como dije anteriormente, con la, por ejemplo, si ponemos el 12 sobre 16 en la calculadora, estas calculadoras que son más sofisticadas nos van a escribir directamente la fracción equivalente, ¿vale? La fracción irreducible. Si le damos, fíjense que lo que queda es 3 sobre 4. Pero lo que quería ver era que 12 entre 16 era 0,75, lo mismo que obtenemos cuando hacemos 3 entre 4. También vamos a obtener 0, 0,75. ¿Vale? Entonces eso nos muestra que ambos representan el mismo número y con lo cual las fracciones esas son equivalentes. O sea, realmente esto no tenemos que hacerlo así, ¿vale? Normalmente en primaria nos enseñaron a hacer esto, nos dijeron 2 entre 16. Y como eran pares, pues te decían, divides entre 2 y tenías 2 entre 2 sobre 16 entre 2. Y esto es igual, 2 entre 2 es a 6 y 16 entre 2 es a 8. Y ahora vuelven a ser pares y puedes volver a dividir entre 2. 6 entre 2 y 8 entre 2. Y 6 entre 2 es a 3 y 8 entre 2 es a 4. Y ahí ya no puedes seguir. ¿Por qué? Porque no tienen nada en común. Pero realmente mi recomendación es usar la descomposición en factores. ¿Vale? Usar esto que hemos escrito acá. O sea, escribir el 12. Voy a escribirlo acá. Como yo lo haría, ¿vale? Bueno, no lo haría así. O sea, ya con un poco más de habilidad se hace de forma más eficiente. Pero bueno, una forma más eficiente que la que normalmente hacen en primaria es esta. Escribir 12 entre 16 es como tener 2 por 2 por 3. Y esto dividido entre 2 por 2 por 2 por 2. ¿Vale? Y esto que todos estos pasos que yo he hecho aquí es para poder mostrar que nosotros podemos cancelar este 2 con este 2. ¿Vale? Porque es como sacar un 2 entre 2 como un múltiplo. Eso lo podemos hacer solo porque es una multiplicación. ¿Vale? Con otro tipo de operación no se puede hacer. ¿Vale? Es por las propiedades que hemos visto de la multiplicación, que es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo y demás. O sea, si tenemos una suma, una resta, una división, no podríamos hacerlo. Solo en caso de multiplicaciones. Entonces, estos 2 se pueden cancelar porque es como sacar este 2 sobre 2. Y este otro 2 con este otro 2 se pueden cancelar porque es como sacar otro factor, ¿no? De 2 sobre 2, que es 1. Entonces, eso nos permite directamente decir que esto es igual a 3 sobre 4. ¿Vale? Fíjense que es realmente muy fácil de esta forma. ¿Vale? Yo creo que es más... que es fácil hacerlo así. Además, ya sabes también cuándo ya no puedes seguir porque aquí el 3 no tiene nada en común con el 4. Entonces, ya no vas a poder simplificar nada más. Por eso, el hecho de llevarlo a factores primos, porque en los factores primos ya no puedes seguir simplificando. ¿Vale? Por ejemplo, en el apartado B tenemos 21 sobre 63. ¿Vale? El 21, fíjense que es 3 por 7, es 21. Y por otra parte, el 63, si lo descomponemos, 63 es divisible entre 3. Aquí lo que obtenemos es 21 entre 3, 7, 7, 1. O sea, este quedaría 3 por 7 por... 3 por 3 por 7. ¿Vale? 3 por 3 por 7. Aquí, evidentemente, el 3 se puede simplificar con el 3 y el 7 con el 7. Y entonces, fíjense que aquí es importante cuando nosotros... Es como si estuviésemos dividiendo, ¿vale? Entonces, aquí lo que queda es un 1. ¿Vale? Aunque se vayan todos los términos, como hay una multiplicación, lo que queda es un 1. Entonces, quedaría 1 partido de 3. Otra forma de hacer, de haber hecho este, por ejemplo, no tiene que ser en factores primos. La parte buena de los factores primos es que te dice cuándo ya puedes parar. Es que tú puedes escribir esto como 21 por 1, por ejemplo. Y este de abajo puedes escribirlo como 21 por 3. Y entonces, ahí puedes simplificar los 21 y te queda un tercio. Sería otra forma de verlo, ¿vale? 1 partido de 3. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, el C. En el apartado C... Voy a escribir en negro, creo que se ve mejor. En el apartado C tenemos 54... Partido de 36. ¿Vale? Entonces, fíjense que ambos pueden ser... Podemos dividir entre 9. Es algo que podemos hacer. Y ir poniendo los factores. Pero bueno, si hacemos la descomposición del 54... El 54 se descompone. Divide ese entre 2. Bueno, realmente... 54 es 6 por 9, ¿vale? Y lo bajo 6 por 6. 6 por 9... A ver, vamos a reescribirlo. Vamos a ponerlo acá abajo. 54 igual a 6 por 9. El 6 se descompone como 2 por 3. Y el 9 como 3 por 3. ¿Vale? Entonces, en total tenemos... 3, 3. Y un 2. ¿Vale? Aquí se haría 2 por 3 por 3 por 3 por 3. Y en el denominador, el 36. Fíjense que sería 6 por 6. Y cada 6 es 2 por 3. 2 por 3. Entonces, tendríamos 2, 2 y 2, 3. ¿Vale? 2 por 3 por 2 por 3. Entonces, ¿aquí qué podemos tachar? Pues, fíjense. Este 2 se puede cancelar con este 2. Este 3 con este 3. Y este 3 con este 2. Estos dos de aquí no se pueden cancelar. Es el 3S con ese 2. Entonces, lo que quedaría sería 3 partido 2. ¿Vale? Esa sería la simplificación. Y en el caso de la amplificación, ¿vale? Vamos a suponer que queremos amplificar, no sé, esta misma de 12 sobre 16. Lo que nos dice el libro es que multipliquemos arriba y abajo por lo mismo. ¿Vale? Que es lo mismo multiplicar. ¿Cómo sería la cosa? Sería hacer esto. 12 por 2 sobre 16 por 2. ¿Vale? Y esto va a ser igual a 24 sobre 32. ¿Vale? ¿Por qué podemos hacer eso? Pues, por lo mismo que acá. El problema es que esta expresión que tenemos aquí. Esta. Si la sacamos aparte. ¿Vale? Si esto lo sacamos acá. Es como tener 12 sobre 16 por 2 sobre 2. Y 2 sobre 2 es 1. ¿Vale? 2 sobre 2 es 1. Entonces, esencialmente, multiplicar por lo mismo arriba y abajo es como multiplicar por 1. Y como multiplicar por 1 no cambia el resultado de la operación. Entonces, es que podemos hacer ese paso. Entonces, es que podemos hacer ese paso, ¿no? Es la idea que está detrás de ambos procedimientos. Y son procedimientos muy, muy importantes a la hora de avanzar un poco más. ¿Vale? 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 Por ejemplo, el de simplificación nos lleva directamente al de fracción irreducible. O sea, que es la fracción irreducible es la forma más simple de escribir una determinada fracción. Hemos visto que los números, cuando los escribimos en forma de fracción, no tienen una única forma de escribirse. ¿Vale? Y que era equivalente a 3 sobre 6, ¿vale? Todos estos números representan, todas estas representaciones en forma de fracciones, representan al mismo número, al mismo valor. ¿Vale? A la misma posición en la recta numérica. Entonces, tiene que haber una que es irreducible. Una que, digamos, que no pueda simplificarse más. ¿Y esa cuál es? Pues esta de aquí. Es aquella en la que no puede haber más simplificación. En esta de aquí podemos dividir entre 2. En esta de aquí podemos dividir entre 3. Y esa fracción, que no puede simplificarse más, se le llama fracción irreducible. Entonces, para ver si una fracción es irreducible o no, y simplificarlo en caso de que lo sean, pues simplemente lo que hay que hacer es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí. En el apartado A tenemos 7 partido de 5. 7 partido de 5, ¿qué es lo que sucede? Que ya están descompuestos y no tienen ningún factor en común. Entonces, como ellos dos son primos relativos, no tienen ningún factor que podamos dividir, no podemos dividir por ningún valor, de tal forma que de, a los dos a la vez, de tal forma que ambos den exacto, excepto por 1, pero te quedarías con la misma expresión, 7 partido de 5. Entonces, estos números, pues esta va a ser una fracción irreducible, ¿vale? Esta no se va a poder reducir. En el apartado B, por ejemplo, que tenemos 12 partido de 8, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el 12 lo podemos escribir como 2 por 2 por 3, ¿vale? Y el 8 es 2 por 2 por 2, ¿vale? Porque 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Y aquí, fíjense, el 2 se puede cancelar con el 2, y este 2 de aquí se puede cancelar con este otro 2 de acá, y lo que nos queda es 3 partido de 2, ¿vale? Otra forma de verlo, de hacerlo, sería esta. Aunque yo no sé si esta les quedará clara a ustedes. Es como a mí me enseñaron cuando estaba en secundaria. ¿Vale? Si yo divido entre 2 entre 2, obtengo un 6. Si divido 8 entre 2, obtengo un 4. Como ambos son pares, puedo seguir. Y si divido este 6 entre 2, obtengo un 3. Y si divido este 4 entre 2, obtengo un 2. Entonces, el resultado va a ser 3 medios. A ver, esta es más corta. Lo que pasa es que puede tender a confundir. Esta yo creo que es mucho más clara, y además explica por qué es que se puede hacer, y es porque se van construyendo unos. O sea, voy construyendo fracciones que sean iguales a la unidad. 2 sobre 2, 2 sobre 2 por 3 sobre 2. Y entonces, 12 sobre 8 es igual a 3 sobre 2. Por ejemplo, el C, en el apartado C, lo que tenemos es 25 partido de 16. Fíjense que el 25 es 5 por 5, y el 16 es como tener 2 cuatros. 4, 2, 2 por 2, por 2, por 2, por 2. ¿Vale? Este sería como tener 2 a la 4. Entonces, como no tienen nada en común en su descomposición en factores, no va a haber ningún... Recuerden que los divisores de todos los números están dentro de la descomposición del propio número. O sea, los únicos divisores que tiene el 25 son el 5. O sea, quitando al 1 y al propio número es el 5. Y el único divisor que tiene el 16 son las potencias de 2 menores que 4. Entonces, no hay forma de que... Como no tienen nada en común, no puedes simplificar eso. Se quedaría así, 25 sobre 16. No hay forma de simplificar. Lo mismo sucede con 19 sobre 54, porque 19 es primo. Fíjense que cuando tengamos un número primo, ya ese número no vamos a poder simplificarlo nunca. ¿Vale? Entonces, esta es irreducible. Este es irreducible. Aquí, por ejemplo, en el 16, ¿qué es lo que pasa? 16 es 2 a la 4 y 9 es 3 a la 2. Entonces, como no tienen tampoco nada en común, pues también va a ser irreducible. ¿Vale? Y esos dos números, el 16 y el 9, son primos relativos. Por lo que vamos a poder simplificar al final, por lo que vamos a poder dividir siempre, va a ser por el máximo común divisor entre los dos números. Cuando el máximo común divisor entre los dos números sea 1, pues no vamos a poder dividir por nada. La fracción va a ser irreducible. ¿Vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, con 18 y 25. ¿Por qué? Porque el 18 no tiene ningún 5 y el único divisor del 25 es el 5. Entonces, el máximo común divisor entre ellos es 1. Entre 45 y 24 sí va a haber, porque ambos pueden ser divisibles por 3. Por ejemplo. Entonces, esto va a quedar 9 sobre 8. A ver, este podemos hacerlo. 45 partido de 24. ¿Vale? Fíjense que el 45 va a ser 3 por 3 por 5, porque es 9 por 5. Y el 24 es 2 por 2 por 2, que es 8. Y esto por 3. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Pues un 3 solamente. Este 3 de aquí, que se puede ir con este de acá. Y ya no tienen más nada. El resultado al final, ¿qué va a ser? Pues va a quedar 15 partido de 8. Y eso es lo que tenemos como resultado de 45 partido de 24. ¿Vale? 15 partido de 8. Y esta sí es irreducible, porque 15 es 3 por 5 y no tiene nada en común con 2 por 2 por 2. ¿Vale? Esa sería más o menos las fracciones, cómo decidir si una fracción es irreducible o no. Y ya un poquito, complicando un poco la cosa, que en realidad no es complicado exactamente lo que hemos hecho hasta ahora, es simplificar este tipo de expresiones. ¿Vale? Esto nos va a llevar a una propiedad interesante. Fíjense que tenemos 2 a la 5 entre 2 a la 7. Esta expresión de 2 a la 5 sobre 2 a la 7 es como si tuviéramos 1, 2, 3, 4 y 5, 2 arriba. Y es como si tuviéramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 2 debajo. ¿Vale? Que es lo que significa que aquí vamos a poder simplificar este 2 de aquí con este 2 de aquí, este 2 de aquí con este 2 de aquí, este 2 de aquí con este 2 de aquí, este de acá con este de acá, este de acá con este de acá y ya no podemos simplificar más. Entonces aquí esto es por 1 y lo que nos queda es 1 sobre 2 al cuadrado, 1 sobre 4, 1 sobre 2 por 2. Y fíjense que es justamente lo que queda cuando restamos 7 menos 5 es 2, ¿vale? O sea, es como aquí hay 5, 2, aquí hay 7, 2. Yo puedo tachar los 5, 2 de arriba con 5, 2 de abajo y me quedan solamente 2, 2 abajo, ¿vale? Vamos a ver por ejemplo en este, en el B. En el apartado B, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3 a la 2 sobre 7 por 3. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí hay un 3 aquí y aquí hay 2 3, ¿vale? Esto es como 3 por 3. Y abajo lo que tenemos es 7 por 3. Entonces un 3 de arriba se va con un 3 de abajo y lo único que me quedan son 3 partido de 7, ¿vale? O por ejemplo en el apartado C, en el apartado C lo que tenemos es 5 partido de 3 sobre 2 a la 3 por 5. Ahora, ¿aquí qué es lo que sucede? Que tenemos 3 5 arriba y abajo tenemos un 5. Entonces, ¿cuántos 5 van a quedar? Pues este de abajo se va a ir completamente con uno de los que está arriba. Y en lugar de haber 3 5 arriba, van a haber solamente 2, porque he quitado 1, este que está aquí. Entonces me quedaría 5 a la 2 sobre 2 a la 3. Sin tener que escribir, claro, porque si hay 5 3, o sea, si hay 3 5 lo puedes escribir y si hay 5 3 también, pero si hay 25 2, o sea, si lo que tengo que simplificar es esto, 2 a la 25 partido de 2 a la 40, pues entonces ya es más difícil, ¿no? De sacar las cuentas así escribiendo e ir simplificando. La idea es que yo tengo 25 2 arriba, tengo 40 2 abajo, los 25 de arriba los puedo simplificar con 25 que hayan debajo, y si abajo hay 40 y he quitado 25 de esos que hay, pues lo que me va a quedar va a ser 2 a la 15 en el denominador, ¿vale? Sí, o sea, yo creo que queda bastante claro. Vamos a hacer algún otro. En el D, por ejemplo, en el D tenemos 7 por 5 a la 2 sobre 2 por 7 a la 2, ¿vale? Arriba, ¿qué es lo que tendríamos? Arriba tendríamos 7 por 5 por 5 y abajo tendríamos 2 por 7 por 7. Entonces, ¿qué es lo que yo simplificaría? Pues este 7 de aquí con este 7 de aquí. El 5 no lo podemos tachar, los 2 tampoco. Entonces nos quedaría 5 al cuadrado sobre 2 por 7, ¿vale? Que sería 25 sobre 14. Y así, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo, el E, vamos a hacer el E sin reescribir esto, tendríamos 2 a la 3 por 5 a la 2 sobre 5 a la 3 por 7. Aquí, ¿quién se puede simplificar? Pues se pueden simplificar los 5. Este 5 y este 5, ¿vale? Pero arriba solamente tenemos 2 5 y abajo tenemos 3. O sea que los 2 5 de arriba se pueden ir con 2 de los que están abajo. Pero abajo me va a quedar 1. Entonces voy a tener 2 a la 3 solo porque los 5 de arriba se van. Y abajo lo que voy a tener es un 5 porque me va a quedar un 5 porque hay 3 y he quitado 2. Entonces 5 por el 7 que no tengo con quién quitarlo. Entonces quedaría 2 a la 3 por sobre 5 partido 7. Vale, así son el resto. Traten de ustedes hacerlo. Yo creo que es algo que al principio cuesta un poco pero uno le va cogiendo el truquillo, ¿vale? En el F, por ejemplo, si uno entiende bien lo que está detrás no suele tener problemas. 2 a la 4 por 3 sobre 2 a la 3 por 3. Aquí evidentemente este 3 se puede cancelar con este y ahora aquí tendremos 2 a la 4. Arriba tenemos 4 2. Abajo tenemos 3 2. Así que lo único que queda es un 2 arriba y abajo no queda nada. Queda un 1. 2 sobre 1 que es igual a 2. Vale, fíjense que esto, esto que estamos haciendo aquí, 2 a la 4 sobre 2 a la 3 es lo mismo que esto. Vale, ya habíamos visto en la unidad 1, en la unidad de potencias que esto era lo mismo que 2 a la 4 menos 3 que es igual a 2 a la 1. O sea, 2. O sea, esta parte realmente lo que viene es explicar por qué podíamos cuando teníamos un cociente de potencias que tenían la misma base, por qué nos quedaba la misma base y se restaban los exponentes. ¿Vale? Yo creo que de hecho es interesante esa parte de la cociente, las potencias, de cociente de las potencias no hacerla hasta que no se llegue aquí. O sea, en la primera parte del curso solamente dar producto de potencias porque se necesita para la descomposición de factores, máximo común divisor, mínimo común múltiplo y demás y dejar la parte de división de potencias que realmente en ese momento no hace falta para poder llegar a esta sección de las fracciones y ahí dar las potencias después de manera, todas las potencias. ¿Vale? Las de repetirlas de números, las de números, digamos, en vez de dar números enteros ahí, pues, no, verlas mejor con más claridad. De todas formas, esto en segundo lado eso se ve con más profundidad y se ve un poco más ampliado. ¿Vale? Y, bueno, yo creo que esto, eso es todo en este vídeo para que no sea excesivamente largo. Ya va por media hora. El siguiente vídeo será de la comparación de fracciones. ¿Vale? Cómo se, cómo haremos para comparar fracciones y quedará otro para sumas y restas y operaciones combinadas. ¿Vale? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias.